El todopoderoso Bobby Lashley por la desguañingada que recibió a manos de Lesnar en Crenjul. Y entonces Cedric lo estaba defendiendo y así se gesta esta corriendo. ¡Oh! ¡Mira la fuerza! A mí me parece muy difícil de creer que JBL y Baron Corbin estuvieran hablando mal de alguien. Eso está como fuera de carácter. Para ellos no parece algo que yo fuera más... Te lo estoy diciendo. Es la posibilidad de decir lo que uno quiere decir. ¿No notaste el cercano en mi voz? Mira, por favor. Eso es democracia, chicos. Y obviamente, obviamente no puedo entender entonces por qué Cedric está tratando de defender el honor de un hombre que no quiere que sea más nunca parte de aquello que se llamó el negocio de Tecoñingar. A mí que me haga del mapa, pana. Yo siempre estoy perdido en esa situación tan difícil. Y ahora mira, dice, por esto regresé yo porque está viendo al dios de la lucha, pero yo reconozco al dios de la lucha moderno. Mira ese hombre. Mira el tamaño. Mira cómo hace lo que hace. Mira, 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 JBL. Cuidado con este muchacho. Este muchacho fue campeón en pareja. Este muchacho tiene mucho talento. También fue campeón crucero. Buen lazo para la victoria. Uno y dos. No me enganche de pierna. No como hubiera querido. O sea, no termino ahí. Y viene con tanto alarde. Debería terminar esto. Rápido. No, pero le está dando trabajo. Mira, hizo una reata. Y al hacer una reata uno ve claramente la simbiosis que existe en este momento entre Baron Corbin y JBL. Está clarísimo. ¿La simbiosis? ¿Qué? Búscalo en tu diccionario chimbo. Shelton Benjamin más adelante se enfrentará al Mr. Money, the man más joven en la historia. Mira, no es mi culpa que en Yeripidia no aparezcan tus disparates. Claro que no, porque entre Yeripidia y un diccionario de la Real Academia hay mucha diferencia. ¡Oh! Buen impacto, buen impacto de Cedric. Y falló el lazo. Cuidado con la velocidad de este muchacho. ¡Oh, linda patada! Y arriba en la azotea con la altura que tiene Baron Corbin y lo conecta. ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dos petazos preciosos! Y se lo lleva Lomero, Lomero. Bueno, él venía a alardear mucho, pero viste cómo lo estaban encendiendo. Y ahí en la rampa. ¡Y ahora va con velocidad! Oye, por la espalda. Eso me parece un poco de comardía. ¡Ay, por favor! ¡Cuidado con la TNT! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Final de sus días! ¡Papita, maní y tostón! Le quedó maravillosamente bien, porque yo no tengo problema en cantarla cuando la hace. ¡Oye, qué movida! ¡Qué reventón! ¡Qué victoria para Baron Corbin! Lo más lindo es que todo tiene un punto bueno en la vida cuando aparentemente lo malo te perseguía. ¡Mira, este hombre puede volver a reír! ¡Es millonario y está al lado de J.O.L.! ¡Se puede pedir más en la vida! ¡Y además es mayullero! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete!